Se realizó un simulacro de seguridad en las instalaciones del recinto portuario de Veracruz. José Luis Rogel Montalvo nos tiene los detalles. Este viernes se realizó un simulacro de protección a las instalaciones portuarias de Veracruz. Se trata del protocolo implementado por el Código Internacional de Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias. Inició cerca de las 8 y concluyó aproximadamente a las 10 de la mañana. La planeación y ejecución del ejercicio se realizó en la recreación de posibles escenarios con potenciales amenazas al puerto. En el simulacro participaron la Secretaría de Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Capitanía Regional del Puerto de Veracruz, Aduana de Veracruz, API Veracruz y el Comité de Protección del Puerto. Como parte del simulacro se implementaron acciones en tierra por parte de la CEMAR en una de las puertas de acceso de unidades al recinto portuario, y además de que se registró el movimiento de embarcaciones que participaron en las acciones. Noticieros Televisa